Música 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 Mueve de reina, ma oye la casa sanina Me kem in open to rap, me kem used to read it Me kem no wana basalalo, you ain't stuck, got em good life Oko fa fa rongolea, uwele na uwele na uwele I de uwele la uae, alu aburongolea, ue onima Rupa de mi, oye le ke ka tauna, ue onima Oye, toden da o kö, oye toden en bro galau Pa rongolea, ue onima Y oja ii O shi e le, o shi e le le O shi e le le O shi e le le O shi e le, o shi e le le Oh, sí, lelelele Oh, sí, lelelele Oh, sí, lelele Oh, sí, lelele Oh, sí, lelelele Oh, sí, lelele Oh, sí, lelelele Oh, sí, lelele Oh, sí, lelelele Lelele